Hola, he realizado este vídeo con la intención de aportar información que considero fundamental sobre el papel que juega el sistema nervioso autónomo en la modulación de la respuesta inmune que nuestro organismo realiza ante cualquier agresión o infección. Esta interacción neuroinmunológica es importantísima especialmente para la regulación de la respuesta inflamatoria. Finalmente explicaremos por qué los anestésicos locales son una propuesta terapéutica coadyuvante a tener muy presente en estos procesos sean agudos o crónicos. En 2018 un equipo de patólogos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York publicó en Scientific Reports en Aristonature el descubrimiento de un nuevo órgano al que llamaron el intersticio. Gracias a la endomicroscopía láser confocal pudieron estudiar tejidos del cuerpo sin necesidad de extraerlos y se dieron cuenta que el intersticio no es simplemente el espacio entre células y tejidos que hay en el organismo sino que en realidad es una red de cavidades interconectadas entre ellas formadas por unos canalículos llenos de fluido que transportan mediadores de información de un lado a otro y tienen una gran importancia en la función de los órganos y en la formación de la patología. En este punto es importante destacar que la circulación capilar juega un papel fundamental como sistema de transporte en todos los procesos inmunológicos y metabólicos. Ya en 2009 salió publicado en la revista española de patología un artículo sobre la matriz extracelular y los autores hacían referencia a Alfred Pischinger, jefe de histología y embriología de la Universidad de Viena, que en 1975 publicó un libro sobre la matriz extracelular y la regulación del terreno. Esta matriz extracelular es una red tridimensional que engloba todos los órganos y tejidos y células del organismo y juega un papel fundamental en la protección, la nutrición y la inervación celular y es el sustrato donde se da la respuesta inmune, la angiogénesis, la fibrosis y la regeneración tisular. Por lo tanto es importante prestar atención también a la matriz extracelular además de la célula, pues su alteración va a suponer la pérdida de su función, lo que repercutirá en la nutrición y enervación de la célula, en su capacidad de regenerarse, así como la dificultad para una respuesta inmune correcta ante agentes infecciosos, tumorales y tóxicos. En este contexto es importante recordar la patología relacional de Riker, quien observó que el aumento del tono simpático perivasal provoca una contracción de los precapilares y una dilatación de los capilares con una disminución del flujo sanguíneo y la consiguiente inflamación. Precisamente es uno de los puntos principales donde puede tener una acción terapéutica el anestésico local, debido a que su efecto simpático lítico relaja el músculo de la pared arterial precapilar, lo que aumenta enormemente la tasa de flujo capilar y puede reabsorberse el edema. Hablando de esto, siento que debemos recordar que durante más de un siglo muchos médicos y cirujanos dedicaron gran parte de su vida a investigar el papel del sistema nervioso en el proceso patológico. Se publicaron cientos de tratados y artículos sobre este tema que siguen siendo vigentes. Sinceramente creo que no podemos permitirnos el lujo de olvidar las investigaciones de científicos como Speransky, Riker, Vyshnevsky, Lerich y otros. Como veremos, la actual investigación en inmunología y neurociencia confirma la interacción y comunicación entre el sistema inmune y el sistema nervioso, especialmente el autónomo. Esta revisión que vemos, publicada en Immunity en 2017 por unos investigadores de Nueva York, se dice que la activación de las células inmunes estimula los circuitos neuronales que regulan la inmunidad inata y adaptativa. Es decir, tenemos unas células inmunes estimulando un sistema nervioso para que regule la propia respuesta inmunoinflamatoria. Como vemos, el sistema nervioso y el sistema inmune se relacionan como un reflejo. Por lo tanto, comprender los mecanismos moleculares de estas interacciones neuroinmunes puede abrir nuevas posibilidades terapéuticas en las enfermedades inflamatorias inmunológicas. Vamos a ver cómo podemos integrar los conocimientos actuales de la interacción entre estos sistemas y de los efectos terapéuticos de los anestésicos locales, especialmente a través de su influencia en el propio sistema nervioso autónomo y en la inflamación, para proponer una terapia neural con anestésicos locales que pueda tener un efecto regulador rápido y de amplio espectro. Vamos a realizar primero un breve repaso del sistema nervioso autónomo que nos ayudará a entender mejor este proceso y la respuesta terapéutica. El sistema nervioso autónomo es una red compleja de neuronas y de vías nerviosas imprescindible para mantener el equilibrio u homeostasis del cuerpo y realiza respuestas de adaptación a los cambios de los medios externo e interno. Gracias a que inerva los músculos lisos, el miocardio, los órganos como pulmón, riñón, hígado, bazo, etc. Inerva también los vasos sanguíneos y las lándulas exocrinas y endocrinas de tu cuerpo, regula funciones vitales como la vascular, la respiratoria, cardíaca, digestiva, hormonal, el metabolismo, la reproducción, la temperatura corporal y muchos otros. Para mantener este equilibrio se sirve de sus dos grandes ramas, la simpática y la parasimpática, y ambas van a llegar prácticamente a todos los órganos y tejidos, pero de un modo diferente. Eso sí, trabajando siempre como una unidad funcional para poder realizar esta función reguladora. Las fibras simpáticas salen de la porción tora-columbar de la médula espinal y después de formar una cadena nerviosa al lado y lado de la columna vertebral, sus fibras noradrenérgicas llegan a órganos y tejidos con la finalidad de provocar un incremento de su actividad. Aumentando la actividad simpática en estados de alerta, defensa, huida o estrés, nos podemos adaptar a estas situaciones y sacar un máximo rendimiento al organismo, pero también esto nos puede agotar. Por otro lado, las fibras parasimpáticas tienen un origen cráneo-sacral y llegan a los órganos mediante fibras colinérgicas para promover la recuperación del organismo, facilitar la digestión, la movilidad intestinal y la relajación del ritmo cardíaco. Pero es importante tener en cuenta que una alteración del sistema nervioso autónomo puede implicar una alteración de la regulación de los tejidos que controla y por lo tanto afectar a su función y llevarlo a la patología. Esto puede suceder especialmente en procesos repetitivos, crónicos, asociados o muy fuertes. El sistema nervioso autónomo solo puede mantener una correcta regulación de las funciones del organismo como la presión sanguínea, la temperatura, la contractilidad miocárdica, la perfusión de órganos y tejidos, mientras mantenga un equilibrio de su rama simpática y parasimpática. Un desequilibrio de esta actividad autónoma va a provocar cambios en la función de los órganos y también puede causar y mantener el dolor y la inflamación. En este trabajo de Buix publicado en el Handbook of Clinical Neurology hace referencia a un estudio publicado por Cryer et al. en la revista Diabetes en 2003. En ese estudio pidieron a un grupo de sujetos que cambiaran su estilo de vida y aumentaran la ingesta de alimentos. Observaron que había un aumento de la actividad parasimpática en el compartimiento intraabdominal acompañado de un aumento de la secreción de insulina y del crecimiento del tejido graso intraabdominal. Mientras que en el compartimiento torácico y de movimiento prevaleció la actividad simpática que se tradujo en un aumento de la presión sanguínea y una dificultad en la absorción de la glucosa por parte del músculo. En este modelo lo que se observa es que el síndrome metabólico no es la causa de la enfermedad sino la consecuencia de la desincronización del sistema nervioso autónomo. Siguiendo en esta misma línea desde la Universidad Aga Khan de Karachi en Pakistán publicaron en marzo de 2020 en Chemical Neuroscience un estudio en el que explicaban que se ha demostrado la presencia del virus en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARS causada por coronavirus. La diseminación del COVID-19 en la circulación sistémica o a través de la lámina cribiforme de huesos utmoides puede dar lugar a una infección cerebral. Lo que vieron es que aunque el daño cerebral puede complicar una infección por COVID-19 parece que es la disregulación generalizada de la homeostasis causada por daños pulmonares, cardíacos, renales y circulatorios, lo que resulta fatal en estos enfermos. Para poder entender después los mecanismos por los que actúa la terapia neural es importante conocer la respuesta refleja a los estímulos nociceptivos. Los receptores nociceptivos que se encuentran en piel, fascias, vasos, vísceras, músculos, etcétera, después de recibir estímulos térmicos químicos o mecánicos por encima de un umbral desencadenan una respuesta refleja que está mediada predominantemente por el sistema simpático y se produce a través de las vías cutivisceral, víscerocutánea o víscerosomático-motora. Las zonas de proyección correspondientes entre estas estructuras permiten o hacen que cuando hay una disfunción en un órgano, en la zona de proyección de la piel aparezca un cambio de turgencia o una zona de hiperalgesia y en la zona de proyección del músculo una hipertonía. Esto lo que hace es aumentar más la actividad simpática por un fenómeno de retroalimentación positiva y significa que tenemos también una vía de conexión rápida y bien dirigida entre los diferentes tejidos periféricos y los órganos internos que lo podemos aprovechar cuando realizamos la exploración médica y también puede ser de gran utilidad en la terapéutica. Otra estructura a tener muy en cuenta es el sistema facial. Las fascias están formadas por tejido conectivo que se distribuyen por todo el cuerpo envolviendo, interactuando y penetrando los vasos sanguíneos, los nervios, las vísceras, las meninges, los huesos y los músculos creando varias capas en diferentes profundidades en nuestro organismo. Las fascias están inervadas pero las fascias que rodean a las vísceras tienen unas características peculiares y es que son más delgadas, elásticas y muy bien inervadas como dice este artículo publicado en Journal Anatomy por investigadores de la Universidad de Padua en Italia. Esta mayor inervación de la fase de visar probablemente tiene mucho sentido por la función que van a hacer en la regulación de la función de este órgano. Las fases de inserción que conectan los órganos internos con el sistema músculo esquelético son más gruesas, menos elásticas, menos inervadas pero contienen nervios más grandes y mielinizados. El sistema facial forma una matriz tridimensional que no sólo tiene una función metabólica y mecánica, también tiene funciones defensivas participando en la respuesta inmunológica e inflamatoria, trófica y morfogenética al influir en el crecimiento y la diferenciación de los tejidos circundantes. Desde Milán en 2014 unos investigadores publicaron un artículo en el que cuentan la presencia de un receptor cannabinoide CB1 en el sistema facial y en los fibroblastos, siendo este un receptor que se encuentra habitualmente en el sistema nervioso. Esto podría favorecer un mejor manejo de la información de la inflamación y del dolor originado en el propio tejido facial, ya que la fascia tiene una remodelación continua durante el día. La estimulación del simpático libera la citoquina TGF-beta-1 que causa la respuesta del sistema inmunológico y una potente contracción del miofibroblasto. En este otro artículo publicado en 2019 desde la Universidad de Heidelberg en Alemania, llama la atención porque los autores dicen sentirse sorprendidos por la gran proporción de fibras simpáticas que encontraron en las fascias toracolumbares de las ratas. El 40% de toda la inervación facial consistió en fibras simpáticas posganglionares, probablemente la mayoría de esas son fibras vasoconstrictoras, que tiene una especial relevancia por la implicación del simpático en la microcirculación de órganos como el pulmón, lo cual es fundamental para la regulación de la inflamación y del edema en esos tejidos. A veces lo que sucede es que cuando nos centramos mucho en la investigación del cuerpo nos olvidamos que también somos personas y por lo tanto seres emocionales. Existe abundante bibliografía que explica cómo todos los estados emocionales se acompañan de reacciones vegetativas con comitantes imposibles de separar. Las emociones a través del sistema nervioso autónomo también influyen en la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Como podemos ver en este artículo publicado en Psychology por investigadores de la Universidad de Nueva York en 2013, donde estudiaron los mecanismos de relación y regulación entre el sistema nervioso autónomo y las reacciones emocionales y observaron que las intensidades más altas de la experiencia emocional subjetiva, tanto si es positiva como negativa, provocan respuestas simpáticas más altas, mientras que la regulación emocional está mediada principalmente por la actividad parasimpática, coincidiendo con más estudios que sugieren que el tono vagal es un índice fisiológico de estrés. Datos acumulados por diferentes publicaciones de neurociencias no sólo confirman que el cerebro y el cuerpo están unidos por el sistema nervioso autónomo, sino que las emociones evocan respuestas autonómicas de arriba hacia abajo y que se retroalimentan por estímulos somáticos que van de abajo hacia arriba. Se ha observado también que el estrés emocional interrumpe el normal funcionamiento autónomo, fundamentalmente a través de la excitación del simpático, con toda la implicación que esto tiene a nivel de la microcirculación, que es fundamental en los procesos de inflamación y formación de edema. Investigadores desde la Universidad de Montana, en Estados Unidos, publicaron en el Journal of Experimental Neuroscience, en 2018, un interesante artículo en el que explican que las adversidades de la vida, el estrés psicosocial, la edad, las infecciones como las víricas, pueden activar la neuroinflamación mediante la activación de células de la microglía y la liberación de mediadores proinflamatorios, lo que puede ser la base de muchos desórdenes psiquiátricos, no sólo fisiológicos, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o el dolor. Este mismo artículo sugiere que el enfoque terapéutico más exitoso para reducir la neuroinflamación y mejorar así la disfunción del sistema nervioso central sería ese sistema terapéutico que integre terapias que incluyan tanto fármacos como terapias de mente-cuerpo, como yoga, la meditación, la respiración o las plantas. Ya sabemos que el sistema nervioso simpático juega un papel importante en la aparición y el mantenimiento de la inflamación del dolor crónico, pero lo interesante de este artículo publicado desde la Universidad de Cincinnati es que en estados inflamatorios provocados por una lesión nerviosa, las fibras simpáticas realizan una brotación en los ganglios dorsales de los nervios nociceptivos. Es decir, existe un cambio estructural en las fibras simpáticas que puede tener una relación con el mantenimiento de la inflamación y el dolor. Vamos a quedarnos con este dato para entender después uno de los mecanismos por los que los anestésicos locales tienen un efecto terapéutico en la inflamación y en el dolor. Para conocer mejor los mecanismos moleculares mediante los cuales el sistema simpático influencia en los procesos inmunológicos, nos va muy bien este artículo publicado en 2017 en la revista Inmunity. Como sabemos, los patógenos o las lesiones de los tejidos provocan la liberación de mediadores de la inflamación por parte de las células inmunes. Quizás lo novedoso para médicos como yo, que no somos expertos en inmunología, es que tanto los patógenos como los mediadores de la inflamación pueden modular la actividad de las neuronas sensoriales en el área local, actuando sobre los receptores de sus axonales periféricos. Entonces, la neurona se activa tanto directamente por los patógenos, como puede hacer una activación inmunológica, como por los estímulos de la inflamación, lo que causará la liberación de neuropéptidos que a su vez va a modular la respuesta inflamatoria. Algunos de estos neuropéptidos, secretados por la neurona, son fundamentales para suprimir la linfadenopatía o controlar la inflamación en la infección bacteriana. Quien nos cuenta todo este proceso de un modo muy claro es Kevin Tracy. En su artículo publicado en la revista Nature en 2002 explica la llamada vía colinérgica antiinflamatoria. Cuando hay un tejido dañado, se liberan unos mediadores de la inflamación, como hemos visto, que van a activar las fibras sensitivas vagales parasimpáticas, las cuales van a enviar las señales al núcleo tracto solitario y aparecerá una respuesta eferente a través del nervio vago que va a provocar la liberación de aceite de colina y va a inhibir la liberación de citoquinas inflamatorias por parte de los macrófagos de sus tejidos. Aquí podemos ver la base de lo que es el reflejo inflamatorio. Ahora bien, la liberación de ACTH en el hipotálamo y la activación de la vía simpática van a jugar también un papel modulador en la inflamación. Pero antes de pasar a la siguiente página, me gustaría destacar las últimas líneas de este artículo que dicen que sería razonable proponer que algún día la modulación racional de la actividad del nervio vago pueda proporcionar una ventaja terapéutica para las enfermedades inflamatorias. Es decir, está proponiendo una terapia parecida a la que nosotros estamos realizando en terapia neural. Para profundizar en esta línea, nos va muy bien también conocer un poco el trabajo de Wilfried Jenick, que publicó ya en 2016 un libro de más de 600 páginas sobre la acción integrativa del sistema nervioso autónomo y la neurobiología de la homeostasis. Jenick, que ha escrito muchos artículos sobre estos temas, nos dice que la estimulación del nervio vago parece restaurar el equilibrio natural del cuerpo al reducir la sobreproducción de factor de necrosis tumoral, que también está involucrado en la inflamación crónica, pero sin afectar la función inmune sana, como sí pueden hacer ciertos tratamientos farmacológicos. Jenick, una vez más, nos recuerda que ambos brazos, sistema nervioso simpático y parasimpático, son fundamentales en la orquestación de los procesos neuroinmunes. Avanzando un poco más en este tema, nos encontramos con esta publicación en Anesthesiology por parte de científicos de las universidades de Toronto, Nueva York y Estocolmo, donde explican que este reflejo inflamatorio neural del que hemos estado hablando hasta ahora, modula la inflamación sistémica y regional en múltiples condiciones clínicas que se dan en situaciones perioperatorias y de cuidados intensivos, como la sepsis, la lesión pulmonar inducida por el respirador, isquemia, hemorragia traumática. Estos autores también sugieren que estos nuevos conocimientos podrían dar lugar a nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de enfermedades inflamatorias en el contexto de la medicina perioperatoria y de cuidados críticos, actuando precisamente en este reflejo inflamatorio neural. Sigamos aportando datos que nos ayuden a comprender que no podemos dejar de lado el sistema nervioso autónomo en el tratamiento de afecciones que cursan con inflamación e infección. En un review publicado en Autonomic Neuroscience, dos investigadores de las universidades de Loma Linda en Canadá y de Kent en Estados Unidos, demuestran que órganos tan importantes del sistema inmune como el timo, el bazo y los ganglios linfáticos de los roedores están enervados por fibras noradrenérgicas simpáticas. El timo estaría enervado por fibras que proceden de los ganglios simpáticos cervicales superior e inferior, lo que llamamos el ganglio estrellado, mientras que las fibras simpáticas que llegan al bazo lo hacen junto a la arteria asplénica y los que llegan a los ganglios linfáticos lo hacen acompañados de los vasos sanguíneos. Esta base neuroanatómica es fundamental para una regulación autonómica de la función inmune. Este mismo artículo viene acompañado de unas ilustraciones en las que podemos ver que la estimulación de los receptores adrenérgicos en las células inmunes afecta directamente la transcripción genética que influirá en sus respuestas inmunes y a su vez va a producir un efecto indirecto sobre la respuesta de las células T que repercutirá de nuevo en otras células inmunes. En otras ilustraciones se nos muestran los mecanismos por los que el sistema simpático modula la producción de anticuerpos. Podemos ver que la activación del receptor adrenérgico de la membrana de la célula B por parte del nervio simpático estimula la producción de IgG1 y de IgE. Es sabido que la vía respiratoria distal del pulmón está innervada por el nervio vago y que al ser estimulado sus terminaciones liberan acetilcolina o neuropéptidos para regular la inmunidad y la infección pulmonar de un modo coordinado con el bazo. Pero no se conoce tanto que en el epitelio respiratorio hay una población de células neuroendocrinas pulmonares que están innervadas por las terminaciones de nervios sensoriales y que pueden secretar neuropéptidos que también influyen en la infección pulmonar y la inmunidad, según nos explican en una revisión publicada en 2019 desde el Laboratorio de Virología Molecular e Inmunología de la Unidad de Infecciones Respiratorias del Instituto Pasteur de Shanghái. Reiteradamente estamos viendo que las feras simpáticas y parasimpáticas llegan hasta el propio epitelio para regular la respuesta inflamatoria. Pocos años antes, un investigador de la Universidad China de Tzu Chi en Taiwán observó en ratas que la compresión cerebral causa una vasoconstricción simpática de los vasos sanguíneos sistémicos y pulmonares. Si bien la vía vagal juega un papel en la regulación de la inflamación y la infección, debemos tener muy presente que la activación del simpático desde el centro vasomotor medular es el principal agente que conduce al edema pulmonar neurogénico y a una hemorragia. Physiological Reports publicó en 2018 un estudio de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos en el que se describe la presencia de un reflejo simpático pulmonar que puede ser estimulado por la presencia de estímulos nocivos en el pulmón. La activación de las fibras sensitivas de los nervios espinales aumenta la actividad simpática eferente que provoca un aumento de la actividad simpática a nivel renal en el ritmo cardíaco y en la presión arterial. Esto podría explicar por qué las personas que sufren de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen más probabilidades de sufrir eventos cardiovasculares adversos y también que la activación del simpático de un órgano repercute en otros órganos por lo que no tendría sentido valorar y tratar los órganos por separado. Siguiendo en el mismo estudio se observó que la mayoría de estas fibras simpáticas espinales están inactivas en condiciones fisiológicas pero se activan a menudo en condiciones de inflamación y estrés. Estos autores coinciden con otros que hemos mencionado antes al concluir que una mayor comprensión de esta vía puede contribuir al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Por lo tanto, si existen estudios que indican que las fibras nerviosas simpáticas aferentes de pulmón y corazón pueden registrarse de T2 a T4, este podría ser un buen abordaje para tratar este incremento de actividad simpática. Viendo que varios autores coinciden en que un tono vagal alto facilita una mejor regulación de los niveles de glicemia y reduce la probabilidad de enfermedades vasculares, mientras que un tono vagal bajo y una actividad simpática alta se asocia a una regulación de la inflamación menos eficaz, crónica o excesiva, como sucede en el síndrome de shock tóxico, vamos a ver cómo podemos utilizar los anestésicos locales con una finalidad terapéutica basada en la recuperación del equilibrio del mismo sistema nervioso autónomo, de sus vertientes simpática y parasimpática y por lo tanto de sus funciones reguladoras. Por terapia neural entendemos las inyecciones de anestésico local en bajas concentraciones en puntos específicos del sistema nervioso para fines terapéuticos y de diagnóstico. Los puntos de inyección son específicos porque van a depender de la historia de vida de cada paciente. El propósito terapéutico es básicamente regulador, es decir, no buscamos tanto el efecto farmacológico del anestésico local sino la recuperación de la función reguladora del sistema nervioso autónomo mediante la eliminación de las irritaciones del sistema nervioso, especialmente del autónomo. El anestésico local lo podemos aplicar como terapia de segmento inyectándolo en diferentes puntos de reflejo simpático como hemos visto al inicio de esta presentación, en la piel, en la fascia, en el músculo, en el nervio espinal, incluso en el ganglio vegetativo o en la propia cadena simpática. También podemos inyectarlo en los llamados campos interferentes que serían áreas de irritación que pueden causar o mantener una disfunción, un dolor o una inflamación fuera de su segmento. Otros puntos donde podemos inyectar el anestésico local son las zonas de somatización de las emociones para intentar actuar también a este nivel emocional. El ganglio estrellado es uno de los ganglios sobre los que más se ha estudiado la aplicación terapéutica de los anestésicos locales. Varios estudios han demostrado que el bloqueo del ganglio estrellado puede regular múltiples funciones en el cuerpo y tiene un buen efecto sobre la presión sanguínea, el hipertiroidismo, la paralisis facial periférica y otras enfermedades. Pero en lo que nos concierne ahora, lo que se ha visto es que el bloqueo del ganglio estrellado juega un papel importante en la regulación del sistema inmune. En un estudio randomizado realizado en la Universidad de Hebei en China en 2016 observaron que la aplicación del anestésico local en el ganglio estrellado mejora la eficacia del tratamiento farmacológico que se realizan en la colitis crónico-cerosa, alivia los síntomas clínicos en los pacientes, reduce el nivel de factores inflamatorios como la interleuquina 8 y además se objetivan estos resultados con una mejoría de las imágenes observadas en colonoscopia. Siguiendo en China, esta vez en la Universidad de Nanshan, los autores de un artículo publicado en Inflammation en 2018, en base al conocimiento que tenemos que el bloqueo del ganglio estrellado puede inhibir la respuesta inflamatoria del cuerpo, realizan un estudio en ratas en el que observan que el bloqueo del ganglio estrellado atenúa el daño pulmonar agudo por sepsis inducida, lo que puede representar un nuevo tratamiento en estos casos. Si nos fijamos, tenemos otro autor que sugiere que tenemos que explorar esta vía terapéutica. Otro ejemplo que va en la misma dirección lo tenemos en este estudio publicado en el International Journal of Cardiology desde la Universidad de Atenas. En él encuentran que el bloqueo del ganglio esfenopalatino con anestésico local, aunque es un ganglio fundamentalmente parasimpático, también tiene fibras simpáticas, puede ser una opción terapéutica eficaz, segura y sencilla para pacientes con hipertensión arterial esencial, con un componente simpático activado. Vemos entonces otro efecto terapéutico regulador tras la aplicación de un anestésico local en un ganglio vegetativo. En fin, estamos viendo que los anestésicos locales están ganando terreno en el tratamiento de los trastornos del sistema nervioso autónomo, por lo que llegados a este punto, en este artículo publicado en el Autonomic Neuroscience, en colaboración entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Facultad de Medicina de la Universidad de Berna, nos ayuda a comprender los mecanismos por los que los anestésicos locales tienen una acción de larga duración que va más allá de su efecto farmacológico, como son la reducción indirecta de la potenciación a largo término en los ganglios simpáticos, la disminución de la brotación simpática que se producía, como habíamos visto, después de una lesión nerviosa que facilitaba la cronicidad de la inflamación y el dolor, la disminución del acoplamiento simpático aferente, la liberación de neuropéptidos proinflamatorios de las hierbas simpáticas, además de un efecto sobre la inflamación relacionado con la acción vasomotora, también por la interrupción de la interacción entre el sistema nervioso y el sistema inmune, y por la interrupción temporal de los bucles de retroalimentación neuronal positiva, el efecto RESET que se llama, con la posterior reorganización de los sistemas implicados, es decir, con un efecto regulador. Casuto et al. explican en un interesante estudio publicado desde el Hospital Universitario de Sahlgrenska, en Suecia, que los anestésicos locales tienen un efecto inhibitorio en el transporte axonal de las moléculas implicadas en la inflamación, como el factor de necrosis tumoral, y que las propiedades antioxidantes de los anestésicos locales reducen el estrés oxidativo implicado en la amplificación de la respuesta inflamatoria y la producción de citoquinas proinflamatorias. Además, explican que los efectos antiinflamatorios y antitrombóticos de los anestésicos locales podrían explicarse por la inhibición específica de proteínas GQ de la membrana celular, y pueden hacerlo en concentraciones inferiores a las requeridas para inhibir los canales de sodio, es decir, que este efecto antiinflamatorio es a unas concentraciones menores que las que se requieren para que tenga un efecto anestésico. Esto concuerda con los resultados publicados desde la Universidad de California de San Francisco, que dicen que las concentraciones más pequeñas de anestésicos locales que las que se utilizan clínicamente pueden mantener un efecto antiinflamatorio sin el riesgo de la posible toxicidad. Siguiendo con el estudio de Casuto, vemos que los anestésicos locales han demostrado ser un potente inhibidor de la formación de edemas inducidos por la inflamación en varias condiciones, como lesiones pulmonares, isquemia miocárdica, obstrucción intestinal, quemaduras o shock séptico. Es muy importante también destacar que hay datos acumulados que muestran que los anestésicos locales tienen efectos antibacterianos, antivirales y antimicóticos, así como amplias propiedades antiinflamatorias que en algunos casos pueden ser más potentes incluso que los esteroides y los nostroideos tradicionales con menos efectos adversos. Beluel y Maswat publicaron un valioso artículo en los anales franceses de anestesiología y reanimación en el que explican diferentes vías por los que los anestésicos locales pueden influenciar en los mecanismos de inflamación locales, sistémicos y espinales. Observaron que el bloqueo nervioso con bupivacaína inhibe el aumento de la expresión de COX2 en la médula ósea y los ganglios espinales y también inhibe la producción secundaria de prostaglandina E2 en el líquido cefalorraquidio, mientras que la bupivacaína sistémica no altera la expresión de COX2. Por lo tanto, vemos que lo importante es aplicar el anestésico local en el nervio del segmento donde se está produciendo la inflamación, pero no para tener un efecto anestésico, sino un efecto modulador de la inflamación. En terapia neural, el anestésico local más utilizado es la procaína, aunque evidentemente podemos utilizar otros anestésicos locales. La procaína nos interesa porque tiene escasos efectos secundarios, tiene un tiempo de vida media corto, una baja toxicidad, es el anestésico con menor toxicidad, tiene un efecto anestésico local, tiene un efecto simpaticolítico, vasodilatador, antiinflamatorio, antirraumático, bronco espasmolítico, también aumenta la perfusión coronaria, tiene un efecto inotropo negativo, antirraumático, antimicrobial y anticanceroso. Un ejemplo de los efectos terapéuticos de un anestésico local como la procaína lo tenemos en este ensayo clínico realizado en Handan, China, con 150 casos de pacientes sometidos a una operación de alto riesgo en los que querían observar el efecto del compuesto verapamiloprocaína en la prevención y el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo que puede aparecer después de ser sometidos a este tipo de operación. Se encontró una diferencia significativa entre el grupo de control y el grupo de verapamiloprocaína o de procaína, pero no había una diferencia significativa entre el grupo de procaína y el de verapamiloprocaína, aunque los resultados eran mejores en este último. Lo que sugiere es que el verapamilo junto con la procaína puede interrumpir la respuesta inflamatoria sistémica evitando la lesión pulmonar aguda con el consiguiente distrés respiratorio y la disfunción múltiple de órganos. Diferentes países de primer nivel de investigación científica siguen publicando artículos que demuestran que los anestésicos locales atenúan la inflamación en el síndrome del distrés respiratorio agudo y con perfiles de seguridad cardiovascular. Ante tanta evidencia, en mi opinión, deberíamos tener muy en cuenta a los anestésicos locales como herramienta terapéutica, sobre todo en los casos en los que hay un gran componente inflamatorio o una pérdida del equilibrio del sistema nervioso autónomo, sobre excitación del simpático, básicamente. Pero más allá de los efectos terapéuticos de los anestésicos locales, debemos individualizar cada tratamiento, cada paciente, pues cada uno tiene su propia historia, tiene sus experiencias vitales y eso va a repercutir también en su matriz extracelular, en su sistema nervioso autónomo, en sus facias, en sus emociones y en su equilibrio. Con todo lo visto hasta ahora ya vemos que es importante tener en cuenta cualquier factor que puede estar alterando al sistema nervioso autónomo porque va a repercutir en sus funciones. En terapia neural utilizamos la historia de vida del paciente como una herramienta imprescindible para poder detectar los focos que puedan estar alterando las fibras de su sistema nervioso autónomo. Ahí es importante tener en cuenta sobre todo las cicatrices porque por definición son lesiones que han sufrido las fibras nerviosas y también nos van a interesar las infecciones, la historia ginecológica, los tratamientos odontológicos o infecciones bucodentales porque todo esto puede estar alterando su sistema nervioso autónomo. Desde la aparición del primer anestésico local que fue la procaína son muchos los médicos que han publicado reportes de casos que sugieren que los llamados campos interferentes, esas irritaciones en el sistema nervioso que provocan síntomas o enfermedad de distancia pueden ser eliminados durante un periodo de tiempo más o menos largo mediante la inyección de anestésicos locales precisamente en esos focos. Pero lo más importante es cómo detectar esos focos irritativos y para eso es importante escuchar al paciente como podemos ver en este ejemplo de un caso publicado en una revista de reumatología precisamente por un médico oftalmólogo, otro reumatólogo y otro inmunólogo que escucharon a un paciente que les decía que cuando él apretaba los dientes que tenía endodonciados notaba cómo aumentaba el dolor de las articulaciones que le dolían debido a su artritis reumatoide. Entonces lo que hicieron fue extraer esos dientes sospechosos, vieron que había algo de pus en la raíz del diente aunque no se apreciaba en la imagen radiológica y después de la extracción ese paciente describe que desaparecieron sus dolores y de hecho durante los 16 años posteriores no se observó más una serología positiva al artritis reumatoide que hasta entonces tenía. Pero esto no es nuevo. En un estudio retrospectivo randomizado con mil pacientes y publicado en la Clinical Oral Investigations muestran la asociación significativa entre la salud oral y la salud general al confirmar la correlación entre infecciones dentales y infecciones médicas. El diagnóstico de la enfermedad en este estudio se basó en algo tan sencillo como la ortopantomografía. Estudios como este nos recuerdan que todo médico de la especialidad que sea debe tener siempre presente la boca y los dientes en su exploración y que todo odontólogo debe ser consciente que su actividad no se limita en la boca sino que repercute en todo el cuerpo desde la boca. De hecho eso no nos debería parecer nada extraño pues el propio Instituto Nacional de Salud de EEUU y su Departamento de Investigación Dental y Cráneo Facial declaran que la salud dental y el resto del cuerpo no se pueden separar porque están íntegramente conectadas. Como ventajas de la terapia neural tenemos que puede ser de aplicación rápida y ambulatoria y además es de bajo coste y con pocos efectos secundarios. Otra ventaja es que la interrupción de la interacción entre el sistema nervioso y el sistema inmune y la interrupción de los circuitos neuronales de retroalimentación positivo que hemos visto junto con la participación del sistema nervioso simpático a nivel espinal y supraspinal pueden permitir la rápida reorganización del sistema nervioso autónomo y demás sistemas involucrados. En palabras de Lorenz Fischer quien ha sido jefe de departamento de terapia neural de la Facultad de Medicina de la Universidad de Berna, las inyecciones repetidas de anestésico local pueden conducir a la extinción de la irritación patológica almacenada en el sistema nervioso simpático y el restablecimiento de la perfusión tisular normal. En palabras de Julio César Payán de la Roche, médico colombiano, así también se puede permitir el restablecimiento de la auto-ecoorganización del ser. Gracias por escuchar. Gracias.